Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, un placer poder compartir este pedacito de día. Y mira, yo te quiero dar las gracias porque de verdad créeme que aprecio muchísimo el hecho de que me dejes un espacio en tu vida, me dejes un espacio en tu mente. Quiero que sepas que no lo doy por hecho, como for granted, como dicen en inglés. Es algo que aprecio muchísimo. Así que quiero aprovechar esta oportunidad nuevamente para extenderte mi agradecimiento por la oportunidad que me das de tener esta conversación contigo. Que a pesar de que es unilateral y no te escucho, yo siento que, bueno, que claro, cuando te vas luego al Instagram y me escribes, para mí es importante. Así que, nada, hoy amanecí lleno de gratitud y quería transmitirte un poco eso. De verdad que gracias por ser y estar en esta comunidad. Hoy es importante para mí en la conversión que vamos a tener porque te quiero hablar de inversión pasiva. Te quiero hablar de qué es la inversión pasiva. Te quiero hablar de cuáles son las ventajas de la inversión pasiva. Para quién es ideal la inversión pasiva y si debemos o no ser inversores pasivos al final del día. Ahora, es importantísimo esto porque es clave para poder, de alguna manera, entender cómo nosotros vamos a construir riqueza y bienestar en el tiempo. Y particularmente cómo desde la fecha en la que estamos podemos nosotros, de alguna manera, procurarnos bienestar para la época dorada o para lo que se llama el retiro, sea lo que sea que el retiro signifique para ti. Para ti, por retiro puede ser una cosa, para mí otra. Yo no me veo retirado así en el sentido de haciendo nada, pero sí de repente llevando un ritmo de vida un poco más tranquilo, si se quiere. Ahora, dicho eso, es importante que sepas que si quieres profundizar en el cómo funciona la inversión pasiva, si quieres ir de la mano conmigo, con Adam y el resto del equipo Finterhoff, no olvides que te puedes inscribir en el programa Despierta Tus Inversiones, donde te damos el paso a paso de cómo planificar tu futuro, cómo se ensambla un portafolio de inversión, cuáles son los instrumentos, cuáles son las entidades. Entonces, te damos todas las herramientas, como dicen en francés, para que no te jodan, ¿vale? Para que no te jodan, porque todavía hay muchas estafas. Fíjate lo que pasó con mi cuenta de Instagram, que estaban ofreciendo ahí unas estrategias todas locas. Y cuando ya tú tienes el conocimiento y el criterio e inteligencia financiera, ya tú sabes discernir rápidamente cuándo la vaina huele estando, cuándo se trata de una compañía que está en una islita por ahí loca, cuándo te están ofreciendo unos retornos astronómicos, pero para eso hay que generar el criterio y tener un claro norte de qué es lo que quiero hacer yo con mi vida. Todo eso, desde la planificación filosófica de vida hasta la determinación de cuánto aportar y cómo ensamblar un portafolio y dónde, lo damos en el programa Despierta Tus Inversiones. Así que dale al link que está aquí abajo, aplica el programa y con gusto te guiamos. ¿Qué vas a aprender allí? Entre otras cosas, vas a aprender de inversión pasiva, que es nuestro norte. Es el core de lo que nosotros hacemos para poder construir bienestar y riqueza en el tiempo gracias a la inversión en el mercado de capitales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es interesante? Que normalmente cuando uno piensa en inversión, lo que viene a la mente son quizás imágenes de un pocotón de personas gritando en una bolsa de valores. Dale, compra, vende, listo, vuelve a vender. Entonces, claro, normalmente uno asocia inversión con un proceso súper activo, ¿ok? De estar comprando y vendiendo acciones en la bolsa y ese tipo. Pero eso no es necesariamente el formato de inversión más adecuado para la mayoría de las personas. Y eso que te estoy describiendo, esa imagen mental que es la que normalmente se vende, es lo que se conoce como una inversión activa que raya en, de alguna manera, lo que se conoce como trading, que se ha puesto muy de moda y se ha prostituido de una manera errada las bondades que puede o no tener el trading. No voy a hablar de trading acá porque ya eso lo abordé en mitos y realidades del trading con José Vergara, que es otro episodio ya de hace varias semanas. Sin embargo, quiero que entiendas que cuando hablamos de inversión versus trading, inversión apunta a algo de muy largo plazo, mientras el trading es un oficio que apunta a beneficios obtenidos en el corto plazo. Entonces, vamos a empezar por esa distinción. Trading no es lo mismo que invertir. Trading es un oficio de compra-venta de títulos valores que requiere un tiempo dedicado, que busca beneficios de corto plazo, mientras que invertir implica el largo plazo. Profe, ¿y qué es el largo plazo? Más de un año. Pero en verdad, el largo o largo plazo, más de 5 o 7 años, ¿ok? Cuando estamos hablando de inversión. Ahora, hay dos categorías. Está la inversión activa y la inversión pasiva. Permíteme explicarte la activa para entender por contraste cómo se diferencian estas. ¿Qué es la inversión activa? Bueno, la inversión activa es aquella en la que estás constantemente haciendo análisis y tratando de ganarle al mercado, tratando de ser más inteligente que el colectivo del mercado, tratando de alguna manera con ciertos tipos de análisis, análisis fundamental, análisis técnico, análisis cuantitativo, cuándo comprar o vender cierta acción, por ejemplo, de una empresa. Y de esa forma, entonces, tratar de anticiparte a ciertos movimientos para que entonces tú tengas una rentabilidad superior al promedio, ¿ok? Yo lo veo así como a mí que me gustan las actividades al aire libre de la naturaleza. La inversión activa es como cuando tú te lanzas en kayak tú solo, pero te lanzas como en un rápido que está la corriente, no joda, rechísima. Y estás tú ahí remando, mamá, dándole duro para ver si le ganas a la corriente. Y no sé qué, vas a irme, estás dándole ahí, coño. Así más o menos se entiende y veo yo de una manera visual la inversión activa. Entonces, requiere de una gestión continua del portafolio de inversión que tú ensamblas, porque cada hora tienes que ver, coño, viene una piedra, dale para la izquierda, dale para la derecha, ¿qué? Ajá, allá, la corriente, la vaina. Entonces, estás como todo el tiempo, tú sabes, azarado, dándole ahí para ver cómo le ganas al mercado. Esa es la sensación de la inversión activa. Ahora, la pregunta es, ¿funciona la inversión activa en realidad? Y esa es la gran cuestión, digamos, pregunta que tenemos que hacernos. Y es que la evidencia empírica y las estadísticas y los estudios que se han hecho, lamentablemente demuestran que a largo plazo la inversión activa no es la más óptima, ¿ok? Porque está sujeta al error humano, está sujeta al error en tu criterio y decisión desincronizada de una realidad que no puedes predecir. ¿Qué me estás diciendo, profe? Coño, que intentar predecir qué va a hacer el mercado con cualquier tipo de análisis, sea el fundamental, sea el técnico, sea el cuantitativo, es complicado. O sea, hay un dicho por ahí que dice que los mercados pueden mantenerse irracional en el largo plazo, ser más irracionales y la irracionalidad humana es difícil de predecir. Entonces, en ese sentido, hay múltiples estudios que demuestran que menos del 10% de los inversores activos, los que manejan activamente sus portafolios, le ganan al mercado. Hubo un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, fue en Fidelity, donde se demostró que del periodo 2009 al 2013 o 15, las cuentas que más rindieron eran de personas que olvidaron su clave y de personas que ya habían fallecido, en contraposición a aquellas que estaban todavía todo el tiempo comprando y vendiendo a ver si le ganaban al mercado. Yo debo confesar que tengo mucha tendencia evidente a la inversión pasiva y he sido muy influenciado por, que en paz descanse, John Bogle, que fue un inversionista y filántropo norteamericano, fundador del grupo Vanguard y pionero en la inversión indexada. Y él tiene un ensayo que se escribió en el año 2017, un par de años antes de fallecer, que se llama The Road Less Traveled, el camino menos recorrido. Te voy a dejar el link a ese ensayo acá en las notas. Pero él mismo, ok, que vivió 90 y pico de años, si mal no recuerdo, naturalmente él mismo demostró en el tiempo, ok, y vio y observó que la inversión activa no te garantiza. Nada está garantizado en el mundo de las inversiones. Vamos a empezar por ahí. Pero la inversión activa seguramente está más sujeta al error humano. Entonces, en ese ensayo él demuestra cómo en un periodo de 15 años la inversión activa, de verdad, rindió en promedio 1.5% menos que lo que rinde la inversión pasiva, que ya te la voy a explicar. Y la sugerencia de Bogle siempre ha sido, y yo estoy de acuerdo con que, chamo, quédate quieto. O sea, la inversión tiene que ser algo aburrido. Yo creo que fue Charlie Munger, el compañero de Warren Buffett, que dijo, la inversión tiene que ser aburrida, como ver la grama crecer. Entonces, claro, si tú lo que estás buscando es emoción, coño pana, no apuestes ni juegues con tu futuro. O sea, vete para Disney World, vete para el Parque Universal, vete, no sé, literalmente a montar kayak en un rápido, monta bicicleta montañera como yo y empieza a brincar por las vainas, vete a esquiar, no sé. O sea, busca adrenalina en otro lado, pero sister and brothers, no busquen adrenalina con su futuro, ¿ok? Entonces, tratar de jugar con tu dinero, a ver si le ganas al mercado, esa vaina no funciona. Está demostrado. Aquí te dejo los links al ensayo de Rod Lestrade. Lo que te estoy planteando es que hay que enfocarse en la inversión pasiva. Bueno, profe, ok, ya entendí qué es la inversión activa. ¿Qué es la inversión pasiva? La inversión pasiva es aquella que tiene una gestión más limitada del portafolio. Ni siquiera le está buscando ganar el portafolio. Tú lo que estás buscando es ganar el promedio de lo que gana el mercado, que no es malo. Fíjate que los últimos 96 años, a la fecha de grabación de este episodio, los últimos 96 años, la bolsa ha rendido un 11.5% en promedio geométrico, anualizado. No es malo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú lo que buscas es tener el rendimiento promedio, quedate tranquilito, y eso es como que montaras kayak, pero en un río tranquilo. Que tú, si quieres, remas un poquito, si no, la corriente te va llevando hasta tu destino, y vas disfrutando el paisaje, vas tranquilo, y no echándole bola como si estuvieras en un rápido, dándole duro ahí, cuño, mamá, no te volteas, a ver si te ahogas. Mierda, Dios, vuelca la vaina. No, eso es muy cansón. ¿Qué tal si tú vas tranquilo, paseandito, dándole lentico al remo, viendo los arbolitos, escuchando a los pajaritos, vas disfrutando el camino, sin tanto agestreo y sin tanto tegemaneje? Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de cansancio o agotamiento mental, yo estoy seguro que la inversión pasiva es mucho más tranquila y te da más paz, donde la inversión activa probablemente tiene un componente de estrés que al menos a mí me distancia de esa corriente. Entonces, evidentemente, te lo digo de forma frontal, yo creo que la inversión pasiva es el camino, y es entonces buscar indexarte. Ahora, profe, ¿cuáles son las ventajas de la inversión pasiva? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la inversión pasiva? Bueno, hay múltiples. Lo primero, no requiere tanta inversión de tiempo. Tiempo, ¿ok? Porque la inversión activa requiere estar pegada en una pantalla, analizando los estados financieros de las empresas, viendo los reportes trimestrales, los reportes anuales, haciendo análisis técnico, haciendo análisis cuantitativo, ejercicios de valoración de empresa. Si tú te quieres dedicar a eso, si esa va a ser tu profesión, si ese va a ser tu oficio principal, yo no te voy a decir que no. No soy quién para decirte que no. Pero si tú no te vas a dedicar ocho horas al día a analizar empresas, a ver su estado financiero, a ver lo que dice el tren gerencial, a asistir a las reuniones virtuales o presenciales de la junta directiva, no me refiero a la junta directiva, sino a la asamblea de accionistas, quise decir, si no vas a estar al corriente de lo que está pasando en el día a día a nivel gerencial, para poder ver si logras entender hacia dónde va la empresa como tal y su valoración en bolsa para ver si hay una subvaloración o sobrevaloración, entonces no es para ti la inversión activa, es la pasiva, porque no tienes que hacer nada de esto que estoy describiendo. La otra ventaja, además de no requerir tanto tiempo, la otra ventaja, no tienes que estar leyendo, entonces este pocotón de análisis de estados financieros y vainas, porque tú al final del día lo que vas a comprar es un índice, tú lo que vas a comprar es un fondo mutual indexado o tú lo que vas a comprar es un fondo transado en bolsa, conocido como ETF, Exchange Traded Funds. La tercera ventaja es que esto tiene bajo costo de transacción, porque como tú estás comprando o vendiendo, aunque ciertamente existen ciertos brokers que ya no te están cobrando comisión por el trade o por la operación de compra-venta, otros sí cobran, entonces puede resultar más costoso. Cuando tú haces una inversión pasiva indexada, tú simplemente pagas un fee chiquitito por el fondo o el ETF que estás comprando y ya, o sea que es un poquito más barato el costo transaccional de la inversión pasiva y eso es una ventaja. Una cuarta ventaja que yo veo es que toda inversión tiene riesgos. Vamos a empezar por aclarar eso. Toda inversión tiene sus riesgos, sin embargo, en la inversión pasiva eliminas uno de los riesgos que para mí son muy importantes, que es el error del criterio humano. No somos infalibles. Podemos equivocarnos en una decisión, podemos equivocarnos al momento de decidir el momento ideal para entrarle a tal acción, porque entonces hice un análisis malo, un análisis chimbo, y en verdad no tenía la cosa bien calculada, o me puse nervioso y vendí antes de tiempo. Entonces, acuerda que el dinero es un asunto muy emocional y las inversiones en particular no escapan del factor emocional que nos caracteriza como seres humanos. Y en ese sentido, cuando tú inviertes de manera pasiva, aíslas el factor emocional y te quedas en el plano racional haciendo tus aportes continuos a tu portafolio y dejando que el tiempo y la corriente te lleve tranquilita mientras disfrutas el paisaje. Entonces, es importante evitar el error humano porque somos nuestro principal enemigo, no solamente desde el punto de vista mental, sino que cuando llevamos el miedo a la acción tomamos decisiones torpes con el tema del efecto compuesto, el interés compuesto al momento de invertir. Entonces, esa es una de las ventajas de la inversión pasiva. Profe, me dijiste desventajas de la inversión pasiva. ¿Hay alguna desventaja? Bueno, yo creería que la desventaja mayor es que al indexarte al mercado, si el mercado se viene absolutamente de culo y si el mercado de alguna manera colapsa por completo, bueno, nos jodimos todos. Pero cuando digo nos jodimos todos, nos jodimos todos. Y para que eso pase, en un evento extremo, bueno, tiene que haber, no sé, una guerra nuclear y explota tu abaina y créeme que la última de tus preocupaciones va a ser cómo está la bolsa, sino más bien sobrevivir. Entonces, naturalmente, esa sería la mayor desventaja que yo le he visto. Fíjate que yo, personalmente, yo he logrado comparar empíricamente la inversión activa y pasiva. Yo arranqué mi carrera en el año 2005, en verdad, pero en el 2007 yo estaba manejando portafolios de inversión institucionales en el grupo mercantil en Venezuela. Cuando me refiero a portafolios institucionales, me refiero a que yo manejaba fondos mutuales, manejaba carteras de inversión de compañías de seguro. En aquella época manejábamos el portafolio de inversión del fondo de retiro de la electricidad de Caracas. Manejábamos el fondo de retiro de la Cante B, que era la compañía anónima nacional de telefonía. Manejábamos varios portafolios grandísimos. Eran como aproximadamente unos 1.500 millones de dólares que teníamos bajo activos administrados en esa época. Éramos dos portafolios manager en una unidad de gestión de portafolio. Y hubo una época en la que yo justamente teníamos un portafolio que casi no tocábamos y estábamos tratando de hacer gestión activa con otro portafolio. Y en un lapso de dos años que duré yo en ese cargo, nos ganó. Nos ganó el portafolio que no tocamos. Porque, claro, cuando tú estás inventando, tratando de predecir, te equivocas. Mientras el portafolio que dejaste quietico sin hacer nada, como sugiere John Bogo en su ensayo de Roadless Travel o el camino menos recorrido, fíjate que nos ganó. Entonces, al final del día, yo mismo ya me demostré empíricamente a nivel profesional que la inversión pasiva sin duda es superior. Como tú probablemente no seas un profesional de la industria ni te vayas a dedicar a esto, es importante preguntarte, ya va, pero entonces, ¿para quién es ideal la inversión pasiva? ¿A quién le sirve la inversión pasiva? Bueno, en líneas generales, para novatos del mundo de las inversiones, alguien que esté comenzando, probablemente ese alguien, si eres tú, se quiere dedicar a tiempo completo a finanzas e inversiones, bueno, probablemente en algún momento tú vayas a querer intentar y te deseo suerte con eso la inversión activa, pero por lo menos empieza con la pasiva para entender cómo funciona el juego, por así decir. O sea, alguien que sea novato en el mundo de las finanzas de las inversiones, necesariamente tiene que aplicar la inversión pasiva. ¿Quién más? Bueno, un profesional, ¿ok? que no tiene tiempo ni interés por abandonar su oficio. Por ejemplo, un doctor, yo tengo clientes que son doctores, un doctor está dando citas a sus pacientes operando o haciendo investigación, ¿ok? Un doctor no tiene tiempo para estar analizando estado financiero, un doctor no tiene tiempo para estar viendo qué pasa en el mercado, un doctor no tiene tiempo para estar haciendo análisis cuantitativo y viendo cómo las noticias afectan un proceso. Entonces, un doctor está pendiente de su oficio. Entonces, coño, un doctor tiene que invertir de forma pasiva, dejar eso tranquilo, contribuir a sus planes de retiro, contribuir a su portafolio y dejar esa vaina quieta. Una persona que trabaja de ingeniero en una petrolera está pendiente de sus pozos, de sus taladros, de sus vainas, de sus cálculos y no tiene tiempo para esa vaina. Coño, Julio, yo soy diseñadora. Bueno, usted tiene que estar pendiente de sus diseños y de sus clientes. Coño, Julio, yo soy marquetera. Usted tiene que estar pendiente del SEO. Usted tiene que estar pendiente de lo que está pasando con las redes sociales de sus clientes. Usted tiene que estar pendiente de lo que está pasando con la conversión de sus clientes. Usted no tiene tiempo para estar pendiente de esos análisis cuantitativos. Entonces, cualquier profesional que no tiene tiempo de verdad para dedicarse de lleno a eso y que ya te estoy diciendo que dedicarte de lleno no necesariamente te va a garantizar mejores resultados, tiene que utilizar la inversión pasiva. ¿Quién más, Julio? Bueno, ya hablamos de novatos, hablamos de profesionales. ¿Qué pasa si tú eres una persona independiente, autónoma? ¿Qué pasa si tú eres un dueño de negocio? Coño, te vas a distraer tú de estar operando tu maquinita de hace plata que es tu negocio donde pones en práctica tu talento para estar pendiente de otra vaina que no conoces y que también ya te estoy diciendo que empíricamente la evidencia estadística y los estudios revelan que no es superior que es la inversión activa. No, pana. Como dueño de negocio, tú también quieres estar haciendo inversión pasiva como diversificación de tus ingresos construyendo patrimonio o un lago, como le decimos en Fintelhock, para el mediano y el largo plazo mientras te sigues ocupando en hacer billete. Yo mismo que soy de finanzas, yo mismo que soy Julio Finance, que soy emprendedor, yo no hago inversión activa. Yo hago inversión pasiva. Yo estoy pendiente de mis clientes corporativos a los que le doy consultoría. Yo estoy pendiente de mis pequeños y medianos negocios a los que les doy mentoría. Yo estoy pendiente de mis alumnos de Fintelhock. Estoy pendiente de mis negocios. Y yo lo que hago es que aporto y ya tengo una cartera sencilla y simple y listo y me olvido de ese peo. Y eso que yo conozco, yo sé hacer análisis de estado financiero, yo estudié análisis técnico, yo estudié análisis cuantitativo. Bueno, si me estás viendo en YouTube, estos libros que están aquí arriba, sobre todo estos que están acá, son de análisis fundamental, análisis cuantitativo, análisis estadístico. Yo estudié toda esa vaina. Pero yo sé que no funciona. O sea, no es superior, no es óptimo. No es que no funcione absoluto, sino que no es una estrategia superior. Y me dedico a la inversión pasiva. Entonces, yo me simplifico mi vida. Además, yo quiero tener más tiempo para montar bicicleta, para montar kayak, para viajar con mi familia, para echar vaina. Yo no quiero estar encima de lo que está haciendo otro carajo, o caraja, llevando a una empresa. Esa es la filosofía. Ahora bien, entonces, ¿para quién es la inversión pasiva? Para los novatos, para un profesional que no tiene tiempo ni va a abandonar su oficio, para dueños de negocios que tienen que pararle boles a su negocio y no se pueden estar distrayendo. Ese es la persona a quien le es ideal dedicarse a la inversión pasiva para diversificarse y prepararse para el futuro. ¿Debemos ser inversores pasivos en la pregunta? Sí, definitivamente sí. Creo que ya quedó claro con lo que dije porque hay que entender que yo no puedo controlar el mercado. Yo no puedo controlar el mercado. Yo no puedo controlar a las masas. Yo no puedo controlar los grandes fondos de inversión. no tengo poder y no es por minimizarnos. No es por minimizarte. Es que no tienes el poder. O sea, cuando tú entras de manera activa al mercado, muy probablemente tú eres una hormiga rumbeando en discoteca de elefantes. Te van a pisotear. Te van a pisotear porque no tienes el tamaño, a menos que tú me digas, Julio, discúlpame, pero perdóname, pero mi portafolio de inversión es de 20 mil millones de dólares. Ahí yo te digo, bueno, eres otro elefante dentro de la rumba que estoy describiendo. Pero si tú lo que estás invirtiendo son 500 dólares mensuales, 1000 dólares mensuales, aunque me digas que tu portafolio sea de 10 millones de dólares, todavía eres una hormiga. Pero bueno, ya no eres una hormiga, pasas a se bachar con un culón porque es un poquito más grande. Pero lo que te quiero decir es no perdamos el tiempo tratando de controlar, adivinar o predecir una vaina que no es controlable. Recordemos que un Fintelhover le mete al estoicismo, se enfoca en lo que puede controlar. Y un Fintelhover también sabe que la simplicidad es la última forma de sofisticación. La simplicidad es la última forma de sofisticación. Y la manera más simple de invertir sin dolores de cabezas definitivamente es la inversión pasiva que es la que profesamos, es la que enseñamos y es la que te invito a que vivas la experiencia con nosotros, de planificar tu futuro, de detallar cómo quieres vivir la vida y cuánto necesitas aportar, de entender con qué entidad y qué profesional te puede ayudar, de entender cómo se ensambla un portafolio de manera sencilla para que logres tus metas, cuales quieran que sean, entonces la invitación es a que te unas al programa Despierta Tus Inversiones. No pierdas tiempo. El mejor momento para empezar a invertir de forma pasiva fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Cada día que pasa que no estás invirtiendo en tu futuro, no estás tomando provecho del efecto compuesto. Nunca es tarde, quiero aclarar, no importa la edad que tengas, nunca es tarde cuando el despertar llega, pero mientras más procrastines la decisión, menos vas a aprovechar el efecto compuesto en el tiempo. Así que te invito a que ya tomes acción y empieces ya a educarte en estos temas y si quieres hacerlo a la mano con nosotros, te espero en el programa Despierta Tus Inversiones. Así que sin más, no me resta más pues que agradecerte por tu tiempo, agradecerte nuevamente por el espacio y si esto te dio valor, por favor recuerda dejarme un rating en Spotify, un rating en Apple Podcast, un like o un comentario acá en YouTube, comparte este episodio en tus redes sociales, en tus historias de Instagram, coméntame qué piensas, qué reflexionaste, escriben un mensaje directo también si quieres y por supuesto, bueno, para mí va a ser un placer seguir dándote valor y nos escuchamos y nos veremos en una próxima edición de Despierta Tus Finanzas Podcast. Así que te deseo un próspero, productivo y sobre todo enfocado día. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintel Hub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.